buenas comandantes bienvenidos os traigo unas primeras impresiones del bisonte c45 hemos conseguido en la operación esta última que ha habido y les voy a enseñar como lo llevo equipado con el cargador óptica y la batamanta y la batamanta sí que le hace bastante lo he probado metiéndole la tripulación del proyecto y las habilidades no les suben mucho el camuflaje les suele ser muy poquito 3 metros 4 23 y 5 metros las habilidades es muy poco la batamanta así que se lo baja hasta 369 y me he descantado por esta configuración porque cuando salimos contra tier 9 y tier 10 hay que quedarse un poquito atrás y si es 10 muy atrás campeando haciendo funciones prácticamente de caza carro porque nos atraviesan como mantequilla si somos top tier sí que nos podemos ir más para adelante podemos ser más agresivo pero solo si somos top tier el blindaje aguanta lo justo para enfrentarte a tier 8 el estabilizador no es necesario el cierre no es necesario con las reacciones y el cargador la habilidad de cargador del comandante nos apañamos yo creo que se le sacan más provecho hasta a este equipamiento que meterle ventilación y ya veis que el comandante va pelado tres habilidades pelé y bondad las básicas y ahora voy a dejar la repetición de una partida que ha salido muy bien siendo top tier no es una review vale es unas primeras impresiones de las partidas que están saliendo que están siendo partidas muy buenas con él incluso cuando jugamos con tier 10 quedándonos atrás cargamos premium directamente y atrás ni peando tiene buena precisión apunta rápido y podemos echarle un cable al equipo desde atrás ahora el momento que nos vamos un poco adelante cualquier tier 10 nos tira al bulto y nos hace un hijo de madera os dejo con la repetición y a disfrutar pues seguimos en la que bill motos tier y nos vamos a ir del tirón a coger el sitio bueno porque si no la artillería nos va a fundir bueno estamos top tier así que sí que nos vamos a las tortas si no fuéramos top tier nos quedamos de francotirado y aquí prácticamente nos vamos a pasar la partida y 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 la verdad que este bisonte nos está gustando me lo esperaba bastante peor hay que tener cuidado porque la actillería está fija aquí aquí veo que me tiré por pensé que se iba a tirar el cazacarro ahora ve que es bastante rápido aquí voy con cuidadito no vaya a ser que me tope un escopetazo aquí está el jade que no juega ya le intento sacar la torreta pero no hay suerte ya había creado la munición a la primera iba hacia el cargador intentando darle aquí va la m44 si me quiere ir y aquí lo intento engañar pero no me da tiempo y lo vuelvo a intentar y ahora si te pillo la lástima es que me quita el hammer de este aquí vemos que dispara la artillería y de vapor de acta no se equivoca muy buena partida también del sub 130 y del showman no se equivoca llegamos pero para se los han cepillado ahí les marco aquí aquí ni me paro paso corriendo por si me pinta que no le dé tiempo no me pinta y ya doy por hecho o está en k8 o está en b8 esas dos coordenadas está así que va muy pegadito por el lado de fuera y cuando vayáis por aquí lo que tenéis que tener cuidadito es de no rozar el depósito este porque explota y se ve mucho dios de lata aquí ya me pinte o estás ahí seguro ese me la rebota y el calazacarro nos quita las de batalla y este es el resumen de la partidita 5 destruidos 5.187 de daño 19 impactos 1661 de asistido 1730 bloqueados y 4 detecciones lo hemos hecho con la maestría la medalla de pascucci hemos cargado artillería el segador luchador fuego efectivo matón la luz de precisión maestro artillero gran calibre la prueba de proyectiles y detector nos hemos puesto cerdos y 184.554 que nos llevamos para la saca